ay siento como una mariconería en este grupo tú sabes quién viene para acá viene una es mía tú sabes que yo tengo muchas es muchas feminas entonces viene una de ellas que ustedes me lo pidieron mucho que viniera para acá ella viene hoy está casi llegando y ustedes saben lo que yo le voy a hacer la voy a provocar para ver si ella cae en la garra del malvado oye la voy a provocar a ver si ella cae en la garra del malvado tú sabes como que me dicen a mí hey pequeño demonio hoy la voy a provocar y vamos a ver qué va a pasar si ella cae o no cae ustedes van a ver lo mismo que yo voy a ver entonces les voy a dar un adelanto de lo que va a pasar ahora estamos esperando todavía pero esa no es la vuelta la vuelta es que estamos a punto de llegar a los 200 mil suscriptores agarra y suscríbete y deja tu like por favor por favor que estamos llegando a los 200 mil suscriptores así que deja tu like y suscríbete para que sigan saliendo los contenidos psicópatas trayendo la S y después de la S va la otra S y después hoy vamos a intentar tener el choque el hueso pero no me he llamado ni nada ni nada y estamos esperando dios mía en telenovela todavía no tienen el paranoia no tienen el bobo bo no tienen el paranoia no tienen bobo 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 hey yo me están llamando me están llamando hola hola estoy llegando ay no espérate estás llegando no estoy aquí no no estás llegando 100% ah pues bueno entonces tu me avisa cuando tu llegues te voy a esperar ok responde el telefon rapido por favor está bien yo le voy a responder rapidísimo no no ok ok yo la agarre en el piso de la cabeza y le de pam pam hablamos ahora yo voy a esperar que ella llegue déjame encender la cámara porque ustedes saben que es una vaina una cámara encendida y esto y esto no 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 La Zafi no me gusta, ¿está lo que es Zafiro? ¿Cuánto tiempo sin denos? ¿Cuánto tiempo sin denos? ¿Cuánto tiempo sin denos? ¿Cuánto tiempo sin denos? Cuéntame de tu vida. Señor. ¿Eh? Señor. Ajá. Ni nada, en mi casa. Hablé con un chismaduro porque tengo un problema, no se oído. ¿Tú supiste que cuando tú y yo terminamos tuve un accidente? ¿Hola? ¿Hola? Un accidente porque no tengo ni idea. ¿Qué te pasó? En verdad no me pasó nada, pero tuve un problema con el ojo. Me dio la cara. Tuve un problema con el ojo. Y con el oído. ¿Pero duro? Sí, ya está todo bien, gracias a Dios. Pero ya que yo duré como tres meses. Fue un intensivo. ¿Qué hablador hace? Yo lo cogí era un chimpolo de boca a boca. ¿Todo? ¿Por el cobalón? Sí, en la boca tuya no me gusta. No, negativo. ¿Y esa es tuya? ¿Qué es carne? O sea, tú y yo te hemos perdido este paso en cuenta como muy rápido y qué. No, no te pasa nada. ¿Por qué? Me vas a comer chocolate. No, tranquila. Pero uno está con el chocolate y ahora eso corre. En verdad, yo no estoy rápido. No. ¿Por qué vino de una boca el chocolate? Un pedacito. Ven, ven, ven. ¿Eso es creer? ¡Mmm! ¡Mmm! No, eso. ¿Tienes una bebé ya? No sé qué, dos solitas. Es verdad. ¿Y qué soy yo? Tú, mi ex. Y tu novio también, mi llamo. No, yo digo, pero yo tengo cinco meses sin hablar. ¡Y quiero la emoción! ¡Oye! ¿Negas te inviste para acá porque yo no me voy a querer cinco horas contigo? O sea, hablar así, conversar, ¿cómo ves que no hay que hablar de ni un lado? ¿Qué habladoras? Es de stream. ¿Eh? Stream, mi ex. No, yo no quiero estar en mi tío, niña. Yo no quiero vacilar contigo. Pero yo te guí. Y yo te guí mal. ¿Y por qué también? Porque no te guí, te quiero comer, tú no quieres. ¡Eh! ¿Cómo así? Pancas, chocas. No, porque esa cuenta está tan rápida. No es tan rápida y ya tú no tienes como una raquilla. Tú te vas a dejar de poner un mamón de lado. Ya me voy a pensar. Tú me extrañabas en cama. Un poquito, un mamón de lado. Un poquito, dices un poco. ¿Todo bien? ¿Tienes mi mamá? ¿Sí? ¿Y yo te trañé un vestido? ¿Te trañé un vestido? ¿Te trañé un vestido así? Sí. No, te he metido así. Sí. Sí. Soy un hombre, he hecho derecho, es así que servís. Es así que consienta. ¡Más, y tú no me trañaste nada. Y me la voy a dar, la voy a dar. En verdad sí, pero tú no tienes que ser grande. Tú no vas a poder superar, dí la verdad, la verdad. Sí, yo sí te puedo superar. Pero no son todas las cosas que yo hice por ti. Y ya te tienes que predicar cosas. ¿Tú sabes? Eso. En una cama que te extrañaba. Eso. ¿Por qué? Pero es uno. Pero es que a ti no le gusta muy rápido. Es uno. Fini. ¿Para ti? Fini. No. No, tú no eres un personal. Yo soy un personal. No caigo mucho de esto. Si tú quieres yo te caigo a ti. ¿Cómo así? Eso. En verdad, es que mira, mira lo que pasa. En verdad, yo te trañé a ti. Pero yo trañé muchas cosas a ti. Tu besito, tu abrazo. Ay, que no sabes que eres de la mejor vez. ¿Eh? ¿Qué es eso? Pero hay muchas cosas que trañé de ti. Y tú te trañaste una cosa linda. Eh. La boté con Carol. Quiero quitarme de arriba. No, está aquí. ¿Por qué no? No, no. ¿Tú tienes algo abajo de aquí? No. No, no te va a abrir. ¡JESÚ! Chama acá, ven. Ay, siento como una mariconería en este grupo. Así como escondida. Así a lo profundo. Así allá. En lo más íntimo. Ay, ni cuántos pájaros escondidos hay aquí en este grupo. Ay, Dios mío, libérense, libérense. Agárate y pisaste la cabeza. Muchachos, que a mí te no me pisas la cabeza. ¿Ves decir eso ahorita? ¿Qué no? A mí tú nunca me pisas la cabeza. ¿Qué no? ¿Vas a decir que sí? Claro, pues sí. Júralo que te muestra la cabeza. Jurao, ¿por qué? Que tú me pisas la cabeza. Uf, no sé el número de veces. Pisa la cabeza. La lengua tuya, mira. La lengua te llega al piso del hablador. Ay, ¿el piso? Al piso. ¿Cuándo te pisas la cabeza cuando tú estábamos saliendo? ¿Cuándo? Jablador. Ayer en la casa la beca. Jablador. Jamás. Ustedes nunca le pisas la cabeza a mí. Más, que terminamos de una grabación de la cabo. Jesús, ¿qué no pasó en la Jesús? No, es loco cuando llega por la casa. Es mentira. Loco por eso es que tú eres muy jablador. Tú eres muy jablador. Jablador no mentiroso. Tú eres muy mentiroso. No, no te gustas. ¿Dónde tú llegaste hoy? ¿Eh? ¿Dónde tú llegaste? Yo no salí, yo. Yo no salía. Verdad, no. Es parándote de ti. Para tener una salidita. Echar por acá, ¿eh? Sí. Para tener una salidita. Le pusiste una pisa de la cabeza y no me ha pisado nada. Hoy me gustaría pisarte. ¡No, Jesús! Me gustaría pisarte a la cabeza. Echar por acá, ¿eh? Pero que tú echas las rayas Echa el bocán ¿No te gustaría que yo te pise la cabeza? No ¿Por qué no? Porque no Porque yo tengo un besito Un besito Un besito Yo no te voy a dejar pasar un besito Un besito tú lo pudieras dejar pasar En serio Y no he hecho bien No No, eso es rápido Todo lo que tú quieras, que no te lo haga lo que tú quieras Como éste Porque tengo agua Y ya, eso es lo que tú quieres, como éste No, no ¿Me quieres dar cariño con pasos mis dedos? Claro, de todo y entre dos Pero es que primero que pasara, comenzamos la hora ¿Ahora? Pero ya me han pasado como siete meses hablando El día de chile nos conocimos hace siete meses Hace cinco Ah, y terminamos hace cuatro Nos conocimos hace seis Hace cinco Marzo, abril, mayo, junio, julio Ah, pues tú te acuerdas todavía ¿Qué? Claro, de una penta julio Esa miradita, esa miradita tuya me mata Es que no, eso no Sí, pero todo lo que tú quieres Yo papá Yo te lo recorrido Todo con intención de mediar Todo con intención de mediar No, mis intenciones también ¿También? Igual que tú Eso ¿Y tú no te lo estás con nadie? No Seguramente con nadie Con nadie Con nadie ¿Y qué tal vez para mujeres? Mujeres 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 ¿Y que usted mueve tanto? Crece en tu cariño, en amor y por ti El amor y el criado Jesús, ¿cuándo vas? ¿Cuándo vas? ¿Con tu mano? Jesús, ¿qué repetir? ¿repetir qué? ¿repetir qué? Todas las cosas me han pasado Si tú quieres ¿Qué es eso? Ven a echar por acá Si tú ya le regalamos, ¿repetir? Todas las cosas niñas lo que pasa ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Y que? ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Era una broma que yo te estaba haciendo No, ¿qué broma? ¿Qué broma? ¿Qué broma? No, en la cámara Tú verás la cámara ahora Tú no vas a ver la cámara ahora Tú no vas a ver la cámara ahora por eso te pasa una cosa ¿Qué he pasado? no he pasado nada nada pasó ¿Nada? Ven dame un besito Pero me ha quedado un besito Y por qué yo no puedo subir Oye que no lo suba Cayó, cayó, cayó Cayó, cayó No, yo caí No lo subo Diablo me chulo Me la han visto un diente Me la han visto un diente ¡Eso terminó!